Noticias Vais a flipar con esto O sea, esto ya había ocurrido en alguna ocasión Aunque creo que no con una cantidad tan grande de jugadores O sea, puede ser, la verdad He cubierto algunas de estas historias De vez en cuando, ¿vale? El caso es que como veis, este usuario Tendréis link al Reddit Y canal abajo en la descripción Ha entrado en un asalto de ocaso Con 16 jugadores ¿Vale? Básicamente la cantidad máxima de jugadores Que pueden haber en Destiny, ¿vale? En la torre 16 jugadores en la misma actividad Esto básicamente confirma que Posible, es posible Crear una actividad con tantos jugadores Porque ocurre incluso como error en el juego Así que posible, es posible Obviamente la experiencia es súper divertida O sea, mucho más distinto a jugar Con tres personas Ahora mismo básicamente están jugando con No quieren hacer el cálculo Porque me da un poco de palo Pero básicamente como seis veces más El número de personas O ya un montón de gente más, ¿vale? O sea, es impresionante Obviamente se lo terminan todo en cero Como a pese a ser Bueno, de hecho me parece que Es quizá un legendario Un heroico Este tampoco es muy complicado Pero sí, o sea, súper divertido Y lo más importante para mí es eso Que confirma que se pueden hacer actividades Con un montón de gente Y es en plan ¡Wow! Esto tendrían que hacerlo Tendrían que hacerlo O una semana en especial ¿Sabes? Como cuando añaden buffs Que no es siempre Como cuando añaden caos Algo rotativo en asaltos No sé, quizás podría No sé, no sé Porque tampoco quiero Hacer lo mismo para asaltos Porque cambiarían todos Pero no sé Un modo en particular O un fin de semana en particular Que puedan ocurrir estas cosas Creo que estaría genial Creo que estaría súper divertido Y creo que no hay ninguno de vosotros Que se negase a eso O sea, quiero decir Todo eso es diversión para todos No es algo que rampa el juego ¿Vale? O sea, obviamente Si te entras aquí En un gran maestro Toma ya ¿Sabes? Toma suerte De todos modos No creo que pueda ocurrir En un gran maestro Porque ahí tienes que Preformar escuadra Esto habrá ocurrido Pues porque había matchmaking ¿Vale? Debe ser un heroico Como digo O un legendario Entonces sí Decime qué opináis ¿Vale? Creo que fue súper divertido Que le ocurriera esto Y seguro que a vosotros Os interesaba Por eso os lo estoy mostrando Además de la idea Creo que sí O sea, 100% Sería genial La próxima vez Que Bungie me invita a sus estudios En cuanto vuelvan Y eso O sea, 100% Esta es una de las cosas Que les voy a preguntar A ver si son capaces De hacer actividades de estas O parecidas Ahora Esto es más importante De lo que debería Pero se ha empezado A liar un poco la cosa Disney 2 News Bueno, este es uno De los que comenzó Ha empezado a tuitear Y bueno, es una web verificada Como veis Es una web verificada ¿Vale? Y ha empezado a tuitear cosas Que no son ¿Vale? Aquí tenemos un artículo De Dexerto Que básicamente Habla sobre que Witch Queen La reina bruja El próximo DLC de 2021 Será un momento de Make or break Para Destiny 2 Es decir que O le irá genial O le irá fatal Y terminará Y es en plan Llevamos Aquí lo dice Shadow No sé Básicamente Cada año Escuchando este tipo de cosas O Destiny está mejor O ¿Sabes? No No bro O sea Destiny a diferencia De todos los juegos Me parece que no hay ninguno Que se pueda comparar a Destiny Realmente Ha aguantado como ninguno Se ha tenido montones De buenos y malos momentos Creo que más malos que buenos Pero ahí sigue O sea Y eso es algo que Cualquiera Que sepa un poco De la industria De los videojuegos Lo tiene claro Esto obviamente Es algo que han hecho Por llamar la atención ¿Vale? Además De que teniendo en cuenta Que va a salir Crossplay 2021 Y otro montón de cosas Que casi son más importantes Que una Expansión de por si Es en plan Nada Están hechos por llamar la atención El caso es que Ha llamado mucho la atención Como esperaba ¿Vale? Y DMG De Bungie Ha tenido que responder DMG dice aquí Estamos viendo algunas Cuentas verificadas Tuiteando Titulares Interesantes Que no han sido Dichos por nosotros De ninguna forma oficial Si quieres seguir Noticias de Destiny Sigue a Destiny The Game Bungie Y Bungie.net ¿Vale? En fin Básicamente está diciendo Que son fake news ¿Vale? Fuck those dudes ¿Vale? Haciendo fake news De todos modos Pues eso Ya lo han confirmado Y por cierto Este jueves Ya deberían regresar Esta semana En Bungie Dice La última noche Mañana volvemos de vuelta Al trabajo ¿Vale? O sea que ya debería estar currando DMG ¿Vale? Y Bungie debería estar regresando A los estudios De hecho No sé si ya habían empezado a volver Creo que sí Que iban a empezar a volver Lo cual podrían significar Otros cambios O sea más del 25% De la gente que trabaja Para Bungie No está en el estudio Y eso se debe Por cierto A que están trabajando Con montones de otros juegos Que es un tema aparte Os lo comenté hace un tiempo Pero sí Están trabajando en varios juegos Como os digo Es un tema aparte El caso importante Bungie vuelve Lo que significa que La próxima semana Bueno Próximo jueves Debería haber Un esta semana en Bungie Y nuevas noticias Esta semana no lo ha habido Y bueno No lo han habido Durante estas fiestas Pero os confirmo Que la próxima semana Bueno dicho Mañana martes El próximo reinicio Regresa Estandarte de hierro Confirmado ¿Vale? Lo mencionarán en el juego En plan la próxima semana Vuelve Lord Saladin Así que mañana Estandarte de hierro Aprovechad para farmear armas Para farmear esos contratos Y subir vuestros personajes Y ahora finalmente Un rápido recordatorio De cosillas que esperar Aún esperamos La misión heroica Para poder farmear Al con de luna Y obtener la nave exótica De esta temporada Aún faltaría Técnicamente Un nuevo arma exótica Que no hemos visto Porque en la base de datos Bueno de hecho En cada temporada No hace falta ni mirar La base de datos Cada temporada Ha habido tres armas exóticas ¿No? Y esta temporada Solo hemos tenido dos Y es en plan Es muy raro ¿Vale? Esperamos que haya otra De todos modos Puede que no Pero sería la primera temporada Que tenemos menos de tres armas exóticas Como os digo Es raro ¿Vale? Puede que aparezca una Puede que no Pero esperamos que sí Luego al margen de eso Y al margen de la misión También hace Bueno cabe esperar La escena En la que Kabbala Y Osiris Están Perdón Zabala Y Osiris están reuniendo Teniendo una reunión Con los Kabbal ¿Vale? Y eso básicamente Es una alianza Impresionante O sea 100% va a cambiar Mucho las cosas En términos de historia Y lore Además de eso También hace falta Ver la cinemática Filtrada No os voy a spoiler De que trataba ¿Vale? No va de spoilers Este vídeo Pero sí hace falta Ver una cinemática más Que debería entrelazar Esta y la próxima temporada No voy a spoiler más ¿Vale? O sea ya se sabe el nombre Ya lo mencionan en otros vídeos Pero como os digo En este me voy a ahorrar spoilers Entonces Caben O sea Hace falta Que ocurran cosillas Todavía Por no decir Que terminen Los secretos De Beyond Light ¿Vale? Para los que no lo sepáis Mañana además Del estándar de hierro Tenemos el último desafío De la incursión Cripta de la piedra profunda Os lo subiré cuando pueda O sea justo después Del reset Como siempre También tenemos Un nuevo asalto De ocaso Gran Maestro También tenemos El reinicio El reinicio No te va a notificar No sé qué pasa con mi canal No quieres notificar a nadie Así que activa la campanita Por favor En fin Nos vemos en el próximo vídeo Adiós No te va a notificar